Se colocó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, la cual es considerada Patrimonio Cultural de la Universidad. Todos pensamos que era una caries, un diente, una muela, algo así. Hay una cantidad de sensación. Primero las auditivas. Es realmente como estar en el universo. Pero hay un sonido en especial que me gustó muchísimo, que es un sonido que está como encubierto, que es de agua. Y me doy cuenta que también la intensidad del ritmo llega un momento en que se hace muy estuable, como más apagado y produce una inmensa relajación. ¿Y así le crea cómo? Muy agradable, de verdad. Bien, de pinga. Como si tuviera dentro de un vientre. No, pero es que también con el poco de risa, eso no se puede concentrar. Pero si uno se queda dormido ahí, capaz. Es como relajante, demasiado relajante. No sé, se siente extraño. De repente si estuviéramos en un lugar más tranquilo, de repente oscuro, sin gente de alrededor sabiendo que nos están viendo, que uno se identificase más con lo que uno pudo vivir esos nueve meses, sería de repente, hasta uno podría llegar a quizás recordar algo. Uno siempre está estresado aquí en la facultad. Mucho madre. Y te relaja demasiado. Te sentías como primario, ¿no? No sé, los latidos de esos me estaban, me estaban afectando un poco. Volver a ese entorno te hace reflexionar mucho. El jardín botánico, el cual es un lugar repleto de naturaleza, los espectadores se permitieron vivir la experiencia. Y en un plazo de cuatro horas, entraron casi 70 personas. La idea es que la obra active tres de los sentidos en el espectador, como una forma de hacerlo reaccionar ante el medio que lo rodea. En este caso es el visual, el auditivo y el táctil a través del recubrimiento de la tela de peluche. La plaza abrión de Chacaito está ubicada en una de las estaciones del metro más congestionadas de Caracas. Es un no lugar por excelencia. La gente pasa como autómata. Pero aún así, hubo transeúntes que se dejaron llevar por la curiosidad. Cómo me trasladé es sentimientos de cálido, de ternura, de tranquilidad, de paz. Es algo inexplicable, pero es muy, muy inagradable. La verdad que es algo... Y lo disfrutaste. Demasiado, al principio me dio miedo, pero sí te relaja bastante. Ah, bueno, me encanta, bueno, es chévere. Me pareció que es una experiencia muy bonita. Yo sentía que con una respiración profunda, me pareció bien chévere, hasta lloré. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué te recordó? No sé, muchas cosas de mi infancia. Bueno, en el principio un poco agitado, ¿verdad? Con un poco de miedo, pero ya... No me recuerdo nada, pero sentí como si se me acelerara un poquito el ritmo cardíaco. Pienso de otra forma que tú sales de ahí. Ah, sales nuevo. De verdad que sí. La Plaza Francia de Altamira es una de las pocas estaciones del Metro Manizaje en Caracas. En ese espacio en particular, la alcaldía promueve constantemente actividades públicas. Así que la gente asumió al uteroide X4Y como una actividad más. Se autoorganizaron, hicieron cola, se quitaron los zapatos, respetaron el tiempo de interacción de cada espectador, sin que nadie les dijera nada. Es muy relajante, me encanta. Ojalá la toma en una en mi casa. El uteroide funciona como un refugio dentro de una sociedad que está pendiente del tiempo y no vive el presente. Nos sentimos muy relajadas porque fue una experiencia bien ahí acostada y broma. Yo me sentí divertida. No sé, se siente sabroso, así relajado, rico, como si fuera a tu cama, pero con un sonido así extraño. Recuerda el vientre de la madre de uno a los nueve meses cuando uno estaba en la barriga de la madre de uno. Como si estuviera encerrado dentro de algo y sientes el ruido del exterior, pero estás adentro de algo. Como si estuviera recordando viejos tiempos que no conocí en ese momento. Como me dio miedo entrar, pero después es como que algo te dijeras que no salieras y que te quedaras ahí porque estás en tranquilidad total. Mi búsqueda está orientada hacia el espectador no convencional, que es aquel que no sabe o no tiene interés por el arte, que al final es la gran mayoría. A ellos les digo, hey, no hay mitos, no necesitas saber nada, acércate y siente. Les brindo una experiencia intangible. Les transmito que el arte está en todo. Me gusta el arte público porque me acerca a la gente y me permite brindarles un alto en su rutina diaria.